Una obra histórica, porque los vecinos del lugar, a ver, como te digo, había madres y padres de 70, 80 años que decían que pensaban irse sin ver la luz y hoy pueden tener la luz en la puerta de su casa, la verdad, que eso te da felicidad, te da una alegría enorme, se ha hecho lo que es la luz, el alumbrado de la calle Ontivero para poder desviar justamente el tránsito pesado y sacarlo de la calle Aguilera, que también se le ha hecho la iluminación a la calle Aguilera para que los vecinos puedan circular con mayor precaución, con mayor cuidado, con mayor seguridad, la verdad que todo esto se va haciendo con mucho esfuerzo, pero se ha llevado también iluminación a distritos, a sectores que sinceramente, olvidados de nuestro departamento, como siempre lo digo, y que gestión tras gestión se pidió que se aumentara algo de luz y hoy vos podés ir en la noche y la verdad que queda muy bonito, como es el sector de la Punta del Monte, la calle Conguerra, la calle Nacional, la calle Velázquez, a ver, diferentes calles que hemos ido iluminando y mejorando permanentemente para que justamente... Todo con iluminación LED, ya sea la pantalla o el foco LED, pero al fin es una luz blanca que van a tener mejor iluminación. Obviamente trabajando con los pedidos que también la provincia, energía nos pide, nos requiere, justamente con los medidores correspondientes, cada uno de los lugares que también antes no se tenía y nosotros vamos dándole ese grado de responsabilidad también como gestión y creo que eso también nos permite seguir avanzando. Además de todos los barrios que se iluminaron con iluminación blanca, la Villa Cabecera se iluminó casi en su totalidad con iluminación blanca, los vecinos por ahí a lo mejor no lo lograron notar, pero se ha puesto en la mayoría lo que son pantallas y foco en diferentes sectores de lo que es la Villa Cabecera con ese tipo de iluminación. En estos momentos estamos trabajando para la alegría de los vecinos de la calle La Prida, desde la calle Nacional a San Juan, van a contar con una nueva iluminación que en estos momentos están trabajando. Yo creo que miércoles, jueves, ya tenían la nueva iluminación de lo que sería un sector más de lo que es la Villa Cabecera. Luego pasaríamos a la calle Alén, una calle donde está el colegio, el colegio secundario, una de las cosas principales que nosotros tenemos y que también no cuenta con la iluminación correspondiente. También la vamos a iluminar desde lo que es la calle Nacional hasta la calle San Juan. La verdad que se hace con mucho esfuerzo, se trabaja muchísimo con un gran equipo de trabajo y que estamos pensando y haciendo las obras en base a lo que los vecinos nos piden. Sí, son detalles quizás que el vecino lo pide, como bien lo decía, pero que quizás se tomaba prioridad a otras cosas, pero esto era muy necesario en realidad, lo que es la iluminación, lo que es la seguridad, poder salir a la calle y transitar con una buena iluminación. La verdad que sí, la verdad que también tenés el ahorro que vos podés generar con el tema de este tipo de iluminación, pero los vecinos creo que merecemos estar, yo soy un vecino más de Angaco, merecemos estar mejor, creo que debemos ser escuchados. Nos pueden faltar muchas cosas, como siempre lo digo, porque las críticas en esto siempre van a estar, las críticas constructivas las vamos a aceptar, porque eso nos sirve para poder ir mejorando día a día la gestión. Creo que muchas de estas obras que hemos nombrado se han hecho justamente escuchando al vecino. Hemos estado hablando, vos me estás hablando del tema de iluminación, yo te puedo hablar también de un puente histórico que se ha hecho en un sector donde los vecinos de Costa de Vargas, del Zoe Busto, de un sector de lo que es la calle Zapata, de un sector de lo que es la 21 de Febrero, lo que es las Tapias, vecinos de esa zona querían tener un puente que los acercara más rápido al puesto de salud que queda en el Zoe Busto. Y bueno, nosotros hemos hecho un puente, un pedido histórico, lo hemos hecho justamente en aquel lugar, que ahora le vamos a poner iluminación, que está hablado con el gobernador de la provincia, con la parte de obras de la provincia, con el director de Vialidad, para hacer el asfalto y comunicar esos dos sectores, el puente ya está terminado, ya la gente puede transitar, estaría faltando lo que es asfalto y un poco de mejora en la parte de iluminación. En un sector más olvidado de nuestro departamento, porque hay que ser realistas. Hay muchos sectores olvidados. Y la verdad que sí, a ver, durante muchos años no se han trabajado en los distritos. Y es lo que buscamos nosotros, a ver, salir un poco de la villa sin olvidar y descuidar la villa, porque la villa, a ver, seguimos con el tema de limpieza, seguimos con el tema de mejoras, seguimos llevando iluminación, seguimos llegando mejoras, pero también llegamos a los distritos, que es algo que no se hacía. A ver, estamos llegando a cada uno de los sectores, a cada uno de los barrios que están en la periferia, por afuera de lo que sería la villa cabecera. Y eso creo que también lo tienen que poner en valor los angaqueros, porque se hace con un esfuerzo enorme y pensando en cada uno de ellos. Se hizo agua potable, es algo que en sectores lo pidieron también. A ver, te soy sincero, a ver, todo lo que yo te estoy hablando es algo que el vecino lo pidió durante muchos años. ¿Y a qué se veía que no se podía realizar o no se... A gestión, gestión, sinceramente, a saber escuchar, a saber escucharnos como vecino, a ver, a no mantener esa diferencia o esa separación entre el intendente y el vecino, a ver, en ser más unido, en trabajar en comunidad. Yo creo que en esto, a ver, el hecho de... Yo voy permanentemente a reuniones a diferentes valles, a diferentes sectores, me pueden tratar bien, me pueden tratar mal, me pueden decir cosas buenas, me pueden decir cosas malas, me pueden felicitar o me pueden decir cosas que a lo mejor les molestan, pero para eso estamos, para escucharnos. ¿No tiene miedo a ese contacto? No, no, la verdad que no, la verdad que no, porque, a ver, nos podemos escuchar, nos podemos sacar dudas, porque hay dudas que se tiene o que el vecino tiene y que uno está para justamente sacar. Esto que te decía del alumbrado de Punta del Monte, lo saqué con una limpieza enorme que se ha hecho en el sector, lo sacamos de una reunión con los vecinos. A ver, del barrio del Bosque, la plaza que se está haciendo, nos pidieron un espacio verde que nunca tuvieron, iluminación. A ver, llegar con algún tipo de arreglo en cada uno de los sectores, también llegamos, en el Alamito, en la plazoleta, exactamente lo mismo. Por eso te digo, a ver, estamos escuchando y vamos avanzando. Que falta mucho, sí, es verdad, falta mucho, pero trabajamos permanentemente. El tema del agua potable, hicimos una inauguración con el gobernador y con su equipo de trabajo, del agua potable en un sector de lo que es la Punta del Monte. Una obra bastante importante, más de 3.000 metros de cañería, para 15 familias. Si uno lo pone en el valor económico, y es probable que no se recupere nunca, pero si uno lo pone en el valor humano, porque esas familias tienen el mismo derecho que todos los demás vecinos. Sean 15, sean 20, sean 50. Sean 15, sean 20, sean 50, y es ahí a donde apuntamos nosotros como gestión. A ver, eso es lo que me da tranquilidad a mí, de poder decir que a ese vecino, hoy puede tener el agua en la puerta de su casa para poder ocuparla. Es un servicio que a ellos les hacía falta y nosotros como gestión se lo estamos llevando. Bien. En este recorrido que se da por el departamento, estas reuniones, algo importante, y recién veíamos en algunas imágenes, son los operativos de salud que se desarrollan en el departamento, donde también se incluyen operativos de desarrollo social, de ayuda en cuanto a la documentación. ¿Esto también sucede? La verdad que nosotros estamos haciendo diferentes operativos y los hacemos permanentemente. Llevamos el tema de la reunión con el vecino como intendente y a la vez el operativo a las próximas semanas, que vamos haciendo semana por medio, a lo mejor una vez al mes, con diferentes operativos. ¿Qué se hace? El operativo de limpieza, se hace el operativo con las diferentes áreas de gobierno, con la parte de acción social, con la parte de deporte, la oficina de empleo, con la parte de seguridad, con la parte del juzgado, porque también tenemos con la parte del juzgado, ya hablamos también con la gente del registro civil para incorporar también la parte del registro civil, pero la parte de dispositivos provinciales, que es muy importante y que trabajan dentro de nuestro departamento, y a la vez le incorporamos la parte de salud, porque gracias a Dios, como siempre digo, el gran trabajo que tenemos en nuestro departamento y esto de la pandemia, que a lo mejor hemos sido uno de los departamentos menos afectados, lo hemos conseguido justamente trabajando junto al director del hospital, junto al comisario, la verdad que con cada uno de las áreas, con el cura, con cada uno de los sectores, teniendo esa comunicación permanente y pudiéndonos ayudar. Y en este tipo de operativos, vamos todas las áreas. La gente de salud va, controla el tema del carnet de vacunación, controla diferentes tipos de enfermedades que puedan llegar a tener la familia, y obviamente que después llegamos de alguna forma para poder tratar de llegar con alguna ayuda o solucionar el problema que tenga la familia en ese sector. Bien, sí. Bueno, la verdad que eso es importante y eso se nota. Una obra importante, o por lo menos podría ser importante, es El Camino entre Angaco y Valle Fértil, que se está trabajando, pero que la verdad, si se termina de hacer, va a reducir muchísimo el tiempo, lo que es ir a un departamento de los más turísticos. Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que eso es otra de las cosas, otra de las obras que anhelamos, los angaqueros, los vallistas y los sanjuaninos, como siempre lo digo, porque espero que en algún momento sea la realidad de poder verlo a todo esto. Nosotros estamos trabajando con Escuela de Camino, con Vialidad Provincial, junto al intendente de Valle Fértil, y obviamente con el apoyo de nuestro gobernador, porque si no lo tenemos al apoyo de nuestro gobernador, tampoco lo podemos realizar. La Escuela de Camino ya ha terminado lo que es la marcación de todo lo que es el camino desde Angaco a Bermejo, y hoy viene trabajando desde Valle Fértil hacia Bermejo, justamente para unir la conexión de todos. Nuestra parte del proyecto ya lo tiene, Vialidad Provincial, Vialidad Provincial está haciendo la evaluación del proyecto y obviamente buscando las mejoras para que dicho proyecto pueda ser una realidad y tendremos que salir a buscar los fondos para que esto pueda ser la realidad de cada uno de los vecinos de la zona, de nuestro departamento, del departamento de Valle Fértil, a ver, San Martín lo hablamos en algún momento y a ellos también les parecía excelente, a Albardón exactamente lo mismo, digo yo, por eso es que te decía que es un camino que esperan todos los sanjuaninos y obviamente que también esperan otro gobernador. Y si todo se da como uno cree o como espera o como desea, ¿en cuánto tiempo podría empezar la obra y bueno, finalmente terminar? Y lo que pasa es que bueno, eso depende, también hay que enviar a licitar, en diferentes procesos, está bien. Hoy, como te decía, la escuela del camino está trabajando recién en la terminación o en el trazado de lo que sería la parte de Valle Fértil. Una vez que se tengan los dos trazados terminados, delimitados, yo creo que ahí recién van a seguir haciendo los otros pasos, ¿no? Bien, bien, bien. Pero podría ser transitable una vez que se haga este... A ver, de Valle Fértil vienen haciendo camino. Nosotros de acá tenés el camino, pero no va a ser el camino, el actual camino que tenemos a llegar al río Bermejo no sería el actual camino que está enmarcado para la escuela de camino o para la parte de vialidad provincial, ¿sí? A ver, podría ir más arriba, más abajo, pero de todas formas lo que estarían buscando es justamente que el camino que se haga, bueno, crecientes y cosas que puedan bajar por el lugar, no perjudique el camino, ¿no? Bien, perfecto. Recién, Intendente, hablábamos un poco sobre lo que el vecino le pedía, los trabajos como puede ser iluminación, plazas, veredas y demás, pero algo que pide en todo momento y más en este tiempo de pandemia es trabajo con una nueva oficina de trabajo, una oficina de empleo. La oficina de empleo, a ver, gracias a Dios que hemos asumido, está trabajando con diferentes cursos, capacitando a nuestros jóvenes, capacitando a nuestra gente y obviamente que un trabajo también mancomunado con nosotros permanentemente, tratamos de llegar, como te decían, estos operativos a los diferentes distritos justamente para llevar qué es lo que tenemos, qué se cuenta y obviamente que está disponible para las ofertas de trabajo que lleguen al lugar inmediatamente transmitírsela a la gente del departamento. Es un departamento que hay que ser realista, no contamos con la mano de obra, no contamos con la fuente de trabajo en realidad en aquel sector y bueno, la mayoría son amas de casa, albañiles y muchos de ellos en esto de la pandemia han estado parados, por eso digo yo que ha sido una situación difícil en nuestro departamento que gracias a Dios y con los cuidados necesarios vamos saliendo, vamos saliendo todos juntos y bueno, día a día va mejorando. Bien, Intendente, dejamos un poquito lo que son las obras y lo que tiene el municipio y nos metemos un poco en política. Sí. Y tiene que ver obviamente con usted, representante del partido bloquista, vicepresidente, bueno, Bloquismo va a presentar una lista, ya está todo casi definido. A ver, es algo que existe la posibilidad, que existe la posibilidad que vamos con una lista propia dentro del mismo frente, pero bueno, yo creo que como pienso exactamente igual que muchos que estamos dentro de esto, a ver, buscar la unión de todo lo que es el frente sería lo mejor para todos. Si tuviésemos que ir con una lista propia, también entiendo que pondríamos los mejores hombres y mujeres, los cuales contamos nosotros en nuestro partido y creo que están a la altura de las circunstancias para representar a los sanjuaninos, para acompañar a un gobierno nacional y acompañar el gobierno provincial para que puedan seguir llegando más obras, mejor bienestar para cada uno de los sanjuaninos. ¿Intenciones quizás de poder ser candidato? ¿O no? ¿O se lo han propuesto? ¿Le gustaría? No, a ver, como mencionarme sobre la candidatura, a ver, si lo se ha comentado, está bien, pero como siempre lo digo, yo estoy para ser intendente, mi intención es hacer una buena gestión, ni siquiera estoy pensando en el 2023, yo creo que las obras van a hablar por quien te habla, las obras que yo haga en mi departamento van a hablar por todo el equipo de trabajo que nosotros tenemos, las obras que nosotros logremos realizar van a hablar también a nivel provincial para las diferentes cosas que se presenten, creo que con humildad, con trabajo, nosotros podemos conseguir muchas cosas. Si el partido en su momento decidiera que uno fuese candidato, bueno, lo tendríamos que hablar, consensuar entre todos, pero yo hoy por hoy estoy pensando en Angaco, estoy pensando en sacar adelante mi departamento, estoy pensando en acompañar el gobierno provincial en cada una de las decisiones y determinaciones que tengan y obviamente que, bueno, como te digo, hay muchos candidatos dentro del partido que pueden hoy en la actualidad representarnos y representarnos muy bien. Hay mucha gente nueva, hay mucha gente joven, hay gente que tiene que tener la posibilidad, hay gente que viene trabajando mucho dentro del partido durante muchos años y creo que esta sería una gran posibilidad o oportunidad de que ellos nos representen como candidato y obviamente uno acompañarlo y bueno, a ver, tratar de buscar justamente el consentimiento de la gente de nuestra provincia para poder conseguir el objetivo, ¿no? Sí, una palabra clave dentro del nuevo partido bloquista es juventud. Y a ver, tenés renovación, yo no voy a hablar de joven porque yo, a ver, siempre he estado militando dentro de la juventud y por ahí a los jóvenes no se los ha respetado como merecen. Y yo creo que en todo partido merecen, justamente en el bloquismo es un partido, es un partido grande, un partido histórico, un partido que sinceramente ha tenido grandes dirigentes jóvenes y que por ahí no tuvieron la posibilidad en su momento. Quien te habla, a ver, ha militado hace muchos años, ¿no? Y bueno, recién ahora, después, no es que sea un viejo, pero después de grande tuve la posibilidad de llegar. Sí, podría haber llegado con 25, con 24, si me daban el lugar, podría haber llegado mucho antes a una concejalía, mucho antes ocupar un lugar de relevancia. No se dio en aquel momento, yo no pienso de la misma forma, tengo otros pensamientos como dirigente, creo que los jóvenes no solamente son el futuro, sino que son el presente, porque así lo aprendí yo en caminar, en transitar y creo que que es lo que tenemos que apostar nosotros desde la política, desde el partido, tenemos que apostar que los jóvenes son el futuro y el presente, pero además tenemos los mayores que son grandes dirigentes y que la verdad que nos pueden dar una gran enseñanza y acompañar, algunos de ellos también son, creo que la capacidad que tienen pueden estar al frente de una lista tranquilamente, y bueno, pero depende justamente de lo interno, una vez que nos sentemos a hablar con Luis, que nos sentemos a hablar con todo el equipo de trabajo, con todo lo que sería la parte bloquista, y depende de eso que nosotros podamos llegar a un acuerdo también con el frente de todo, porque bueno, la idea de esto no es mirarnos de reojo, la idea de esto es justamente si se hace una lista es consensuar justamente para que la lista ganadora sea apoyada y respaldada por la lista que le va a tocar acompañar a posterior, y de eso se trata, ¿no? Bien, si bien falta tiempo para los candidatos, ¿cuándo creen que podrían tener ya definido que van a presentar una lista? Bueno, la verdad que como te decía, a ver, son cosas que ayer teníamos una reunión por Zoom, no se pudo hacer por diferentes cosas, por diferentes motivos, pero yo creo que en el transcurso de la semana a lo mejor podemos tener algún tipo de novedad, ¿no? Bien, bueno, pero de todas formas termina siendo importante el apoyo que se le da del frente de todos del gobernador más precisamente en darle la posibilidad al bloquismo de presentar listas y no a otros grupos, otras asociaciones dentro del frente, dijo dos, no más, y el bloquismo está en la posibilidad por lo menos. Y bueno, está dentro de la posibilidad porque siempre se dijo, a ver, el bloquismo es la segunda fuerza dentro del frente, a ver, la vicepresidencia siempre la tuvo ocupada por el partido bloquista, la verdad que creo que merecemos tener este espacio, merecemos tener esta oportunidad, como la merecemos tener ahora, como también si este frente continúa, porque lo viene haciendo excelentemente bien, con defectos y virtudes, porque somos todos seres humanos los que actuamos dentro de la política, aún 2023 también sería importante que en todos los departamentos estemos los candidatos bloquistas junto al candidato justicialista y bueno, la mejor lista que acompañe a la que tenga que acompañarnos. Bueno, intendente, le agradecemos entonces por la presencia y por brindarle también toda esta información al vecino que también le sirve conocer algunas obras que se han estado realizando. Sí, la verdad, por eso, como te decía, a ver, como obras nos han quedado muchísimas por contarte, tuvimos una recorrida de obras hace unos días con periodistas y la verdad que se vinieron muy contentos porque se sorprendieron ellos mismos de las obras. Se compró un inmueble cerca del municipio que ahora pertenece a lo municipal donde funciona la oficina de empleo, donde va a funcionar el área social y dispositivos provinciales, donde está funcionando el correo pero que no tiene baño, que no tiene nada, ya tiene las oficinas terminadas, vamos a hacerle baño al sector, van a tener una sala de espera de cada uno de nuestros abuelos principalmente que van a cobrar allí o hacen cualquier tipo de trámite de los vecinos del departamento, van a tener un mejor lugar para ser recibidos en aquel sector y creo que son obras que demandan. Pero más allá de eso, a ver, esto es una noticia ya, una noticia muy buena para los vecinos de las tapias, ayer en aquel sector solicitaron el tema de la sala velatoria y la sala velatoria es un hecho, vamos a comenzar en días, ya viene la licitación, es algo que ellos pedían tener porque podéis imaginar que el distrito, a ver, el departamento en sí creció mucho, el distrito de las tapias creció mucho y creo que merecemos tener esa sala en ese lugar y la vamos a tener, ya estaría eso para licitar. La Casa de la Cultura que es otra noticia buena que está a punto de salir, que nos quedan trámites para ya culminar para poder hacer licitación también. Bueno, Casa de la Cultura que no todos los departamentos tienen. No, 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 y nosotros gracias a Dios lo hemos presentado, lo presentamos en Nación con el respaldo de la provincia y hoy podemos decir que Nación nos está cumpliendo y que la provincia nos está cumpliendo, que el presidente nos está cumpliendo y que nuestro gobernador obviamente todo su equipo de trabajo nos está respaldando para que este tipo de obras lleguen a un departamento olvidado, a un departamento que quiere crecer igual que toda la provincia. Bueno, muchas gracias Intendente. No, gracias a ustedes. Que tengan buenos días. No, Bien, pasaba entonces por diario 35 el Intendente de Angaco Carlos más APC. Nosotros vamos a una pausa cortita y ya volvemos con más diario 35.